Saludos amigos. Movimiento de Bomberos anuncia concentración en la Plaza de la Bandera, Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro será el 21 de septiembre del año 2023. Este encuentro es en demanda de reivindicaciones que necesita el Cuerpo de Bomberos para su mejor operación y para dar mejor respuestas a las emergencias, tales como aprobación de la ley del bombero, mejores salarios, seguro de vida, tanto para bomberos permanentes así como para los voluntarios. Movimiento de Bomberos anuncia concentración en la Plaza de la Bandera. Apoyemos a nuestros héroes. Apoyemos nuestros bomberos.